En un trabajo mancomunado entre la Asociación Pro Teatro y la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Itapúa, se pretende seguir hermoseando el sector del Paseo de los Aromas en conmemoración al mes aniversario de la Ciudad de Encarnación. La gente podrá observar ya en el Paseo de los Aromas cómo están creciendo las plantas, el cuidado que le damos a todo aquello que la gente nos donó con tanto cariño para la ciudad. Y bueno, ahora esto está ya a poquito más, ni dos meses hace todavía y ya las plantas están floreciendo. Así que imagínense lo que será para la próxima primavera este lugar. Y bueno, complementar como decías con las dos paradas que queremos hacer específicamente de Azucenas en este sector. Digamos que serían el acceso sobre Mariscal López, una de las paradas, le llamamos Parada Azucena Mariscal López. Y otra en la entrada también a este mismo paseo sobre Iturbe, ¿verdad? En cada lugar vamos a plantar 50 plantas de Azucena del Paraguay, que es la flor nacional. Y bueno, imagínense también lo que será eso en el futuro, verán los dos sectores. También con el aporte de las personas de nuestra comunidad. Que bueno, ven el resultado en este, por supuesto que se adhieren. Por un lado, esto lo hacemos con proteatro, como decías, el 20. Y también ese mismo día, adhiriéndose a los festejos del aniversario de la ciudad de Encarnación. Muy gentilmente, la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Itapúa van a dar inicio al proyecto también del paseo de la yerba mate, que es en este sector, frente a donde en el futuro también va a estar el oratorio a San Roque González de Santa Cruz. Y ahí, entonces, ese día también se va a proceder al plantado de plantas de yerba mate, también ya de cierto porte, de cierto tamaño, como para que tengamos la seguridad de que eso crezca. Y se va juntando nuestro proyecto alrededor de la Villa de las Artes, con el Paseo de los Aromas, las Azucenas. Ya tenemos el Bosque de los Aromas, perdón, el Bosque de los Azaares también, que ya están dando frutos incluso. El Bosque de los Lapachos. Y bueno, complementamos ahora con la Parada de las Azucenas. Y en el sector del Oratorio Futuro vamos a implementar próximamente también un rincón de las Palmas y de los Olivos, abriéndonos también a ese lugar. Entonces, es todo un sector temático que hace también referencia a la historia de nuestra ciudad. Esta actividad se llevará adelante el sábado 20 de marzo a partir de las 9 horas de la mañana. Se espera la colaboración de todas las personas interesadas para la plantación.